Este episodio lo decidimos hacer uno porque estamos además en el mes que es que me da risa que este mes todas las noticias... Coño, señor vigilante, no hagan eso este mes. Dos chicos entraban agarrados de manos al Zambil, llegó un que llamó un seguridad del inmueble y le dijo que eran órdenes de arriba, que por favor no se agarraran, que era normativa, y van al día siguiente a protestar en el Zambil. La besada. Una gran besada. Muy, te digo, muy conservador, porque no hicieron la gran mamada de culo. Creo que hubiera sido más problemática la gran mamada de culo. Bueno, qué digo. Que Venezuela es un país que vive demasiado con el que irán y eso, por eso es que se frena mucho, porque en Venezuela la gente está demasiado pendiente de qué hace el otro. Y cuando tú ves otros países, ves otras culturas, te das cuenta de que la gente le sabe a culo lo que está haciendo el otro. Tipos que tú dices, este es mi tío borracho, vale, se paran y montan a una mujer trans, trabajadora de la calle, la montan, se la cogen, que te lo mamo yo, que me lo mamas tú, que está, que pim, pum, pam, la dejan ahí, van, siguen, ey, pero que ni se le ocurra a los trans querer tener una vida normal, que no sea fuera de esto. Por favor, solo sirven para mi placer sexual. Esto es sobre la historia de la gente zurda. ¿Zurda de la mano? De que, evidentemente, hubo un crecimiento cuando la gente antes se ha deterrorizado de que era zurdo, llegó a un pico y ya no hay más zurdo, no hay más crecimiento en zurdo, los zurdos llegaron a 12%, no están aumentando los zurdos. Claro, que en algún momento aumentó, no era porque más gente era zurda, sino más gente tuvo no miedo de decir que era zurdo. De decir que era zurdo, entonces es exactamente lo mismo de que hay gente que le tiene pánico con los trans, con los gays, con las lesbianas, de que están creciendo los gráficos, la gente se está diciendo que es más obvio. Y cuando llegamos a un punto donde el gráfico llegue hasta aquí, hasta ahí llegaron. Usted se está haciendo la paja con lesbiana, pero no quiere que su hermana Gladys viva con su roomie por 40 años, imagínate tú. Yo no soy homofóbico, pero bueno, que a mí, si a mí me llega a agradecer algo, yo así le meto su mano. No, amigo, puedes decirle que tú no estás interesado sexualmente en eso, como si viniera una chaman que no te gusta y le dices, no, mira, no quiero. O sea, no le vas a caer coñazo a alguien ni siquiera, o sea, y aquí me voy más allá, no podrías arrecharte si alguien, si alguien te dice, mira, bailamos. Coño, no, amigo, no es mi orientación sexual. Listo, y se acabó. O sea, además la persona no te está faltando respeto. Las mujeres decían que si un hombre te rechazas, ¿cómo me vas a rechazar a mí? Tiene que ser gay. No, reina, es que no dices tres palabras divertidas, coño, tu madre. Lo que das es ladillas. Esa gente no está persiguiendo a los taxistas que se hacen la paja en el carro, o que están como unos enfermos sexuales. Están como unos enfermos sexuales. Como que pasan una cantidad de cosas en la vida pública, que son muchos, o sea, las cantidad de actos sexuales en la vida pública de los sexuales son mucho más que la de los gays. Aquí tengo un par de comentarios en los que dejaron. Si aquí existiera homofobia, no existiera tanto pato siendo feliz. No habría tantas peluquerías. Lo que hay es exigencia de respeto, y que así, como ellos piden ser aceptados, que les hagan baños a juro, para no sentirse discriminados, también deben respetar a quien piensa diferente y de manera normal. ¿Baños de qué? ¿De cariacito morado? ¿De qué? No, no, está difícil, está difícil. Se les juntan ideas así, la rechera. Es cuando escribe, cuando la persona, yo sé que escribió así. ¿Quieren que todo el mundo los quiera, juro? Entonces, si dices que no aceptas gays en tu casa, ¿eres homofóbico? No joda, ¿vale? Exactamente, sí. No es homofobia, es que la gente deja el culo rochelero que tiene y sea seria. ¿Puedo decir culo rochelero? ¿De verdad? Es mi sueño, yo quiero tener el culo rochelero. Pero a veces duele. Ha, 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 ha.